En esta oportunidad van a encontrarse con una oferta gastronómica un poquito más amplia, dos cerveceros que no pudieron participar en la edición anterior, una banda que viene de Santiago de Chile, que toca blues, que se llama Magal Fields, bastantes DJs locales, apuntamos mucho más a lo local esta vez. Y bueno, lo nuevo también es que va a haber un almuerzo emprendedor con todas las entidades nacionales porque lo que más se quiere es que tanto el sector gastronómico como el sector cervecero puedan tener las herramientas, los programas nacionales y que conozcan un poquito más, que se empapen y que ya de micro pasen a ser macro, de micro pasen a ser apimes. Es el sábado, 8 a las 12 y media es en la rural, empieza el almuerzo y a las 15 horas ya es la apertura para el público en general. Sí, la verdad que es un gusto acompañar a la municipalidad en este tipo de eventos como lo hacemos con cada actividad que hay en la ciudad y en la provincia inclusive. Así que bueno, nos sumamos a eso, a la convocatoria de la oferta informal en lo que hace a gastronomía. Lo bueno es que en esta oportunidad va a haber más gente que quizás en la anterior no pudo participar y es como un incentivo para que sigan sumándose. Sí, en base al éxito de la feria anterior, la verdad que la gente quedó muy enganchada con la feria y estaba esperando esta segunda. Así que bueno, va a haber más oferta, como dijo Moira, a nivel de cerveza artesanal y también va a haber más oferta a nivel gastronómico. ¿Ustedes como asociación van a tener un stand también? Sí, vamos a tener un stand donde se van a concertar las entrevistas, donde van a estar autoridades y bueno, va a haber la recepción de la gente. No, en realidad a los emprendedores que quieran participar del almuerzo, en realidad conocer a todos los cerveceros y a la parte gastronómica, me pueden escribir a emprendedores arroba rioallegos punto gov punto ar con B corta gov. ¿Ahí tienen que dejar algún dato particular que ustedes necesitan? No, en realidad simplemente solicitar, o sea, contar a qué rubro pertenecen y nosotros les decimos bueno, sí, se puede acceder a esto, porque va orientado solamente al sector gastronómico y cervecero.